Hola, Santanderianos Enrolados continúa resaltando la cultura y generando identidad a través de los personajes santandereanos que residen en la capital. Para nuestro programa de hoy contamos con un santandereano que tiene muy clara una palabra. ¿Saben cuál es? Convicción. De los personajes que he entrevistado es al que más se le nota esta condición. Es indudable que él ha llegado donde ha llegado porque ha tenido siempre las cosas muy claras. Con ustedes, Jairo Camargo. Jairo Camargo es un hombre de nobles raíces santandereanas. Es el cuarto en una familia de ocho hermanos, cinco hombres y tres mujeres. A temprana edad se encontró con un choque cultural cuando llegó a la ciudad de Barranca y desde ahí su vida empezó a tener diferentes giros. Cuando nosotros llegamos a Barranca fue por allá en el año de 1965-66. Yo estaba entrando a la dolerencia. Entonces esto fue encontrarse de golpe y porrazo con la jungla. Con el estropicio porque nosotros veníamos de Zapatoca que todos lo saben, todavía creo que lo es, un remanso, una cosa muy chiquita, tranquila. En aquel tiempo, imagínense, lo estoy hablando de hace 40 años, lo era muchísimo más. Yo era un niño inocente, igual que todos nosotros, seguramente éramos muy inocentes. Al llegar de Zapatoca a Barranca y Barranca pues era un pueblo, y sigue siendo, de tierra, de clima muy bravo y de costumbres pues bravas también. Todos sabemos la historia de Barranca alrededor del petróleo y cómo esto se fue, cómo estas culturas alrededor del petróleo pues son unas culturas particulares. Con Jairo Camargo, mi hermano, compartimos muchos años de infancia. Jairo fue un niño tremendo, inquieto, siempre dio bastante guerra en la casa. Fuimos creciendo y Jairo se fue interesando por el teatro. Primero, primero se puso a la moda cuando la era de los hippies, le gustaba el cabello largo y todas esas cosas. Y ahí fue cuando comenzó a mostrar interés por el teatro. Después, él en compañía con Hernán Palomino montaban obras de teatro muy rudimentarias, que pues no tenían soporte económico para montar una buena escenografía ni nada de esas cosas, pero lo hacían más por amor al arte que por otra cuestión. Y ahí comienza la vida, digamos, que prácticamente la vida artística de Jairo. Son agridulces los recuerdos que Jairo Camargo posee de Barranca. Para mí en particular fue un choque bravísimo, un choque muy bravo, del cual todavía estoy pagando consecuencias. Unas muy buenas, otras no tanto y otras definitivamente bastante chimbas. Nosotros llegamos a Barranca, al barrio La Libertad. Ahí en el barrio La Libertad, cerca, todavía existe, pero no sé si se llama así, la Escuela Rotaria, que patrocinaba obviamente el Club Rotario. Yo entré ahí a ser cuarto de primaria y ahí conocí mis primeros amores, me enamoré por primera vez de una mujer. Después hubo una mujer muy bonita que se llamaba Leticia, que era muy chusca en ese tiempo, que también atrajo mi atención y mis sentidos. Recuerdo sus calles de Barranca, recuerdo las calles, las caminé mucho. No tenía dinero para pagarme el bus, pero realmente las distancias de Barranca eran y siguen siendo, creo, bastante cortas. Y caminaba mucho. Recuerdo que durante un tiempo nosotros estuvimos ensayando en la Casa de la Cultura, que quedan más abajo del Parque Uribe, creo que se llama eso. Y desde allá salíamos a pie a las 10, 11 de la noche hasta la casa, y yo llegaba pues hasta la floresta, atravesando ese pedazo tan terrible que era entre la estación del ferrocarril y el cruce. Eso era un paridero. Ahora ya no, ahora está iluminado y está mucho más ocupado. En aquellos tiempos eso era un desierto. Eso era un peladero y era para morirse. Eso era para gente con huevos, caminar por ahí. Y nada, la verdad es que era conocer otras costumbres, otra manera de actuar, otra manera de vivir. Los contemporáneos míos iban muy adelante y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación sexual, esto fue una formación a lo bestia, con unos compañeros que ya iban muy lejos en esa vaina, entonces me tocó aprender esas cosas a lo bestia. A lo bestia y ese es uno de los quiñazos que todavía estoy pagando, porque fue terrible, fue terrible. Aquello fue aprender de zoofilia y aprender de bestialidades. A lo macho, pues, y a lo macho no sirve mucho nada en la vida. A lo macho es que Jairo Camargo enfrentó la vida para así ingresar al colegio Diego Hernández de Gallegos y encontrarse con lo que hoy día es su pasión, el teatro. Yo recuerdo muchas cosas de Barranca, pero hay una en especial que recuerdo y es el colegio Diego Hernández de Gallegos. Solo porque allí empecé a hacer teatro y solo porque en sus instalaciones yo me sentí libre. Me sentí un ser libre y solo porque allí conocí personas maravillosas en el profesorado y en el estudiantado, otras no tan maravillosas, de las cuales no voy a decir su nombre ni siquiera, pero de las que sí voy a decir su nombre es de las personas maravillosas que conocí allí a nivel del profesorado Jimmy Corena, Eduardo Uidal, Jairo Gómez, Benjamín Herrera, Germán Rivera, personas maravillosas, Tulio Villamil, gente que me guió y que me dio cosas maravillosas. Y a nivel del estudiantado, los compañeros del grupo de teatro con quienes empezamos, Álvaro Aguas, Hernán Santiago, José Aguas, en fin, el colegio para mí es maravilloso por eso, porque allí empezó lo que me ha definido y lo que me ha permitido llegar a alguna parte, si es que he llegado a alguna parte y es esto de la actuación, el teatro.